Nosotros continuamos aquí en el Camerino, en esta alfombra roja espectacular, aquí con los chicos de... ¡Milenium! Chicos, en este 2013 ya estamos a la puerta de este año que se viene espectacular. ¿Qué nos traen de nuevo? Bueno, hoy ya empezamos en este programa especial, vamos a estrenar un tema que se llama Niña Hay. Y para la temporada viene un tema que se llama Hasta que Amanezca, que es totalmente inédito. Un merengue electrónico con mucho ritmo y realizado por el Mago de la Melodía, que espero que les guste. Va a ser una sorpresa brutal para este 2013. Oye, hablemos esta noche de ese look que han traído, por favor. Chicos, han venido con el estilo Backstreet Boys. El estilo, bueno, el estilo siempre lo impone a Milenium, tratamos de ponernos lo que nos hace sentir bien. Y si así nos sentimos bien, el público le gusta, eso es lo genial. ¿Trenes alguna cábala para este fin de año? No, correr por la cuadra con las maletas para así viajar. Esperemos ya este año ir al extranjero y a llevar toda la música, a toda esa linda gente del extranjero que siempre nos está apoyando desde lejos. Esa es la única cala y todos del Boxer Amarillo. Ok, chicos, ahí están, chicas pilas. Saluditos a la gente que se encuentra ya en el estudio porque nos vamos con la música de... ¡Milenium! Vamos para allá. Si yo pido ahora un trago de ron, ¿será para bailar? Bailar hasta más no poder con lo que se viene ahora. Ellos son parte ya de la familia de Canal 1. Formaron parte de un gran reality dentro de esta gran empresa. Por eso hoy es un honor tenerlos aquí. Ellos se van a apoderar del 2013. Ya son los dueños del 2013 con su nuevo tema, Niña Hay. Así que, chicas, fuertes los aplausos para Milenium. Otra vez. Niña hay, dijiste que me querías. Niña hay, ¿por qué me mentías? Niña hay, dijiste que volverías. Niña hay, ¿por qué me mentías? Si este amor era mi vida. Si tu amor me pertencía. Niña hay, ¿sabes cuánto te quiero? Niña hay, ¿cuánto te amo? Niña hay, ¿sabes que soy tu dueño? Niña hay, vuelve. Niña hay, ¿pude a mí? Niña hay, ¿pude a mí? Niña, ay, dejaste mi alma herida Niña, ay, ¿por qué me mentías? Niña, ay, dijiste que volverías Niña, ay, ¿por qué me mentías? Si este amor era mi vida Si tu amor me pertenecía Niña, ay, sabes cuánto te quiero Niña, ay, cuánto te amo Niña, ay, sabes que soy mi dueño Niña, ay, vuelve Niña, ay, mi, niña, te llevo en mi mente Los días más que lo que me lo es tenerte Saborear tus labios y besarte solo aquí Mirando entre los ojos y que me ames solo aquí Tu partida fue un álbum que partió mi corazón Hundiéndome en llantos y un auxilio de comer Esperando que me arranques el terrible dolor Que dejaste cuando se sea a la espera Si este amor era mi vida Si tu amor me pertenecía Niña, ay, sabes cuánto te quiero Niña, ay, cuánto te amo Niña, ay, sabes que soy mi dueño Niña, ay, vuelve Y este es el sentimiento de Milenio Para todas esas niñas que llevamos en el corazón Rafa